Los orígenes de Francisco Villa son oscuros. Nació como Doroteo Arango alrededor de 1878 en San Juan del Río Durango. Su padre fue hijo ilegítimo, al parecer, de José Villa. El joven Doroteo nunca acudió a la escuela y tuvo que trabajar en el rancho El Gorgojito para mantener a su familia. Su paso al bandidaje parece explicarse en la defensa a balazos de su hermana, cuando el patrón, el hijo del patrón o el mayordomo del rancho intentaron abusar de ella. Doroteo se dio a la fuga y a lo largo de 19 años alternó la delincuencia con periodos de vida pacífica, empleado como peón de albañil y carnicero. Fue entonces que cambió su nombre por Francisco Villa, como un regreso al apellido legítimo, el del abuelo. Todavía en 1910, cuando estalló la revolución, los robos y asesinatos de su banda se sucedieron sin interrupción. Villa era un bandido de película, pero también un bandido que buscaba, a su manera, justicia. Villa entró en comunicación con Abraham González, líder del antireleccionismo en Chihuahua. En esa misma ciudad conoció a Francisco y Madero, a quien, entre lágrimas, confió su sangriento pasado. Madero le otorgó una confianza absoluta, justificó su pasado y lo absolvió. Pero Villa había encontrado la redención que buscaba y la revolución maderista reveló su genio. Con pocos hombres, pero bien equipados, Villa se destacó en muchos combates, especialmente en la toma de Ciudad Juárez en abril de 1911. Cuando la revolución triunfó, Madero le entregó una indemnización de 15 mil pesos para abrir nuevamente una carnicería. Pero la rebelión de Pascual Orozco le hizo regresar en 1912 a las filas maderistas, esta vez bajo las órdenes de Victoriano Huerta. Considerándolo una amenaza, Huerta aprovechó un pretexto para condenarlo a muerte por insubordinación. Ante el pelotón de fusilamiento, Villa imploró perdón llorando y de rodillas. Al tiempo, llegó la orden que conmutó su pena por la deprisión y se le envió a Santiago Tlatelolco. Sin embargo, en diciembre de 1912, Villa consiguió escapar de la prisión y se refugió en Estados Unidos. El golpe de estado contra Madero y su asesinato en febrero de 1913 trajeron a Villa de Vuelta a México a vengar la muerte de su Redentor. Los hombres se le unieron por miles y en septiembre integró definitivamente su división del norte. Después de varios encuentros, algunos fallidos y otros exitosos, en noviembre de ese año emprendió su primera acción deslumbrante, la toma de Ciudad Juárez. Poco después, en el combate de Tierra Blanca, mostró la más importante de sus armas, las poderosas cargas de caballería. En Estados Unidos, las hazañas de Villa ocupaban los titulares de los periódicos. Villa tomó la ciudad de Chihuahua y asumió la gobernatura del estado el 8 de enero de 1914. Durante su breve mandato, confiscó los bienes de los hacendados y se reveló como un estupendo administrador. Aunque reconocía el mando de Venustiano Carranza como primer jefe de la revolución, comenzaron a aflorar entonces sus diferencias. Por su gerencia de Carranza, Villa dejó el gobierno en manos del general Chao. Por aquellos mismos días, el Robin Hood mexicano firmó un contrato con la Mutual Film Corporation, un acuerdo de exclusividad por $25,000 para filmar las acciones de la División del Norte. El 9 de mayo de 1914 se estrenó en Nueva York The Life of General Villa, una película que mostraba sus razones para la rebelión, sus victorias y un final feliz que nunca ocurriría, su llegada a la presidencia. En marzo de 1914, cuando emprendió su marcha hacia el sur, contaba con un ejército impresionante, un tren hospital para 1.400 heridos y 16.000 hombres perfectamente equipados. El fervor de sus hombres, por él, llegaba casi a la idolatría. Mientras tanto, las fricciones con Venustiano Carranza, quien lo consideraba inmanejable e indisciplinado, aumentaron conforme crecía el poder militar y la fama de Villa. En Villa había una especie de dualidad. Era a veces el salvaje destructor de vidas y haciendas. Otras, se mostraba como el hombre que se enternecía con los niños, que veía en la educación una especie de reconstrucción moral y social, que se apeadaba y lloraba. Esa dualidad se encarnaba y extendía fuera de Villa en dos de sus hombres más cercanos, el cruel Rodolfo Fierro, asesino a sangre fría, y el generoso Felipe Ángeles, honrado y sensible. La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, celebrada en octubre de ese mismo año y que enfrentó la difícil prioridad de reconciliar a Villa con Carranza, fracasó. La guerra entre facciones no tardó en estallar. Por una parte estaban Villa y Emiliano Zapata, por la otra Carranza y Obregón. Mientras Carranza se retiró con su gobierno a Veracruz, Villa y Zapata se reunieron en la capital del país en diciembre de 1914. Zapata mostraba aversión al poder y opinó que deberían quemar la silla presidencial. Pero Villa hizo la broma de su vida y se sentó en ella ante los fotógrafos. Al año siguiente, la estrella de Pancho Villa comenzó a decaer. En las grandes batallas del Bajío, Obregón se mostró como un genial estratega militar y consiguió derrotar las feroces cargas villistas, diezmando a su caballería. Los hombres de Villa lo fueron abandonando en su huida por pueblos y ciudades del norte. Villa volvió a ser un guerrillero. En esos mismos días, el gobierno de Estados Unidos reconoció finalmente como presidente a Venustiano Carranza. Indignado, el 9 de marzo de 1916, Villa y sus hombres entraron a Columbus, Nuevo México, donde incendiaron, asesinaron y violaron salvajemente. Un ataque a Estados Unidos continental no se repetiría hasta el 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos envió una expedición punitiva en persecución de Villa, que fracasó estrepitosamente. En los comunicados, los estadounidenses informaban que Villa estaba por todos lados y en ningún lugar. Algunos le creían muerto. En realidad, Villa, curándose de una herida de bala, se refugiaba en una cueva. La experiencia de 19 años de bandidaje le volvió a ser útil. Villa continuó después con su guerrilla. Con lujo de violencia, tomó poblados, incluso ciudades de importancia. En 1918, Felipe Ángeles volvió a su lado, pero lo abandonó meses después. Al poco tiempo, Ángeles fue capturado y se le sometió a un consejo de guerra en Chihuahua, donde defendió por última vez a Villa. Finalmente, fue sentenciado a muerte. Tras el asesinato de Carranza por los rebeldes de Agua Prieta, Villa acordó rendirse el 28 de julio de 1920. A cambio, recibió la hacienda de Canutillo, que transformó con algunos de sus hombres en una especie de colonia militar en la que organizó el trabajo, compuso tractores y estableció una escuela. Villa intentaba vivir en paz, pero la paz lo rechazaba. En su retiro, cometió una imprudencia. Se entrevistó con Adolfo de la Huerta, quien aspiraba suceder a Obregón en la presidencia, y que al final terminaría por rebelarse contra el gobierno. El 20 de junio de 1923, cuando Villa conducía su automóvil Dodge de regreso a Canutillo con algunos de sus hombres, fueron sorprendidos por un grupo de pistoleros que les habían preparado una emboscada. Entre cientos de tiros, como había vivido, el Centauro del Norte cayó abatido, destrozado por las balas.